Me acordé de mí, pero yo no empeñé nada. Cuando yo me iba a casar, yo no tenía ni un solo peso. Y faltando tres meses, para el día de la boda, yo le dije a Isauri, vamos a poner fecha que Dios me dijo que este año no íbamos a casar. Yo no tenía ni un solo peso. Y recuerdo que cuando estaba llegando el tiempo, Isauri me decía, yo no veo nada. Hay que pedir dinero, ¿qué es lo que está pasando? Ponte a trabajar. Y ganaré mi motor y empecé a hacer in-drive y ajunté como 60 mil pesos. Y fui a predicar una actividad a la romana. Y cuando terminé de predicar, una evangelista me llamó y me dijo, así te dice el Señor, no me ayudes, yo no necesito tu ayuda. Y cuando me dijo así, me llamó una persona que no sabía que yo me iba a casar. Y me mandó 1.600 dólares. Luego me llamó otra persona, me mandó 2.000 dólares. Luego me llamó otra persona, me mandó 1.000 dólares. Y yo no tenía ni uno. Y Dios me pagó boda, me compró traste, me pagó casa. Abre la boca, gloria a Dios. Al amado ser, por verlo santo, gloria a Dios. Pero ángeles, Karina me hubiera profetizado. En menos de dos meses, Dios te suple lo de tu boda. Y ella no me conocía. Lo que te estoy diciendo es que a Dios que se refiere. Y a veces tú como que, como que te turbas. Porque Dios te promete, pero que no ve la promesa. Y no es cuando tú quieras. Lo que pasa es que la cosa es el tiempo de Dios. Y a veces nosotros creemos que el tiempo de Dios es nuestro tiempo. Y cuando nosotros buscamos a Dios en nuestro tiempo, nos desesperamos. Por eso a Dios hay que aprenderlo a conocer en su tiempo. ¿Cuánto adoran a Dios aquí? Gloria al Señor. Vamos a predicar unos cuantos minutos. Ya Dios ha hecho demasiado aquí. Gloria al Señor. No seré muy extenso. Alabado es el Señor. Señor, la palabra nunca está de más. ¿Cuánto dicen amén? Y para testificar de lo que la pastora hablaba, que había un espíritu. Gloria al Señor. Los otros días estamos nosotros al costado. Y de repente estrellan la puerta. Pero la casa está matando y se abrió. Y yo, allá no hay más gente. Y estrellan la puerta. Y varias veces yo escucho que se están moviendo en la casa y caminando. Y moviéndose en la casa. Y yo por ahí creo que está pasando. Es, hay espíritu. Demonio de alto rango. Demonio que están ahí. Los espíritus, varón. Hacen que hasta los vehículos, los que andan manejando. Hacen que te vuelve invisible. Porque yo he parado en un semáforo en mi motor. Un carro me llevó y me dijo que no me vio. Yo he parado, el semáforo entró. Y no me vio. Que el varón pidió no me perdón. Escúchame que yo no te vi. No es que no me viste. Que los demonios están buscando una forma de cómo quitarte del medio. Manacusa. Yo siento candela aquí. Ellos, 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 manacaisos. Son los espíritus que vuelven a la gente ciega. Y que no están viendo animales en la calle. Y de repente ni que aparece un perro. Los demonios están actuando. Están buscando la forma. De cómo quitarte del medio. Abre la voz que adora y adiós. Y ambas que adora a Dios del cielo. A su nombre. Veo que en su Biblia el libro de Zacarías. Capítulo 3. Verso 1 en adelante. No seremos muy extenso. Démonos cuántos minutos. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a estos amigos? ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga a ellos? Ellos son importantes para Dios. Que Dios bendiga a los hermanos de otras iglesias que nos visitan. También son bienvenidos a las casas de Dios. Estas puertas están abiertas. Para todo aquel que quiera buscar a Dios. Aleluya. Libro de Zacarías. Capítulo 3. Verso 1 en adelante. Por ser palabra de Dios. Será leído honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me mostró al sumo sacerdote Josué. El cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás. Jehová te reprenda. Oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestidura biles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel. Y mandó a los que estaban delante de él diciendo. Quítenle esas vestiduras biles. Tu pecado. Y a él le dijo. Mirá que he quitado de ti tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo. Póngale mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron la ropa. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Amén. De gracia Dios por su palabra. Padre te adoramos. Te bendecimos. Te damos gloria. Te damos honra. Dios del cielo. Padre te damos gracias por tu palabra. Ellas son fieles. Son reales. Son verdaderas Dios. No te pido que la bendigas. Porque tus palabras son benditas. Dios amado. Padre si te pido que la haga explicativa en mi boca. Te pido que reprenda al diablo. Que haces los demonios. Que todo espíritu Dios del cielo. Padre pierdan fuerza por el poder de tu palabra Dios. Padre que tu unción se siga moviendo. Que estas palabras no caigan al vacío. Padre si no quede la que Dios mío transforme a alguien. Padre si hay alguien aquí que dé salvación. Te pido que esta noche no lo entregue. Padre te pido que avergüences los demonios. Padre que avergüences principados. Que esos ángeles que tú comentaste a mi favor. Padre que yo mientras yo predique. Se mueva alrededor de tu pueblo. Padre esta noche salvemosle la vida a alguien Dios. Padre si hay alguien a punto de quitarse la vida Dios. No lo dejes que tu autor parlante. Puedan llegar a donde yo estoy. Padre te pido Espíritu Santo. Que prediquemos hoy en tú. Padre en esta noche Dios del cielo. Yo predico. Y tu unción se mueve Dios. Padre te lo pido en el nombre. De Jesús de Nazaret. Pueden sentarse unos minutos. Alabado sea el Cordero Santo. Aleluya. Santo sea el Señor. Yo quiero que tú le digas a mi hermano que está a tu lado el pecado de Josué. No, no, no. Dile en serio. Dile el pecado de Josué. El pecado de Josué. Quiero predicar con ese tema. Alabado sea el Cordero Santo. Gloria al Señor. Porque mientras yo estaba leyendo la Escritura. Gloria al Señor. Me di cuenta de algo. Alabado sea el Señor. Y es que Josué es un hombre escogido por Dios. Llamado de parte de Dios en sucesión de Moisés. Cuando Dios llama a Josué. Alabado sea el Cordero Santo. Dios lo llama y le dice a Josué. Así como yo estuve con Moisés estará contigo. Solamente te pido que andes rectamente delante de mi ángel. Porque el día que te doble a diestra, a siniestra, va a haber problemas. Dios le dijo no te doble ni a la derecha. Ni tampoco te doble a la izquierda. Porque el día que te doble, gloria al Señor, poca palabra. Me apartaré de ti y el pueblo. Cuando ve que Dios escoge a Josué. Le dice solamente te seguiremos si Dios está contigo. Así como también estuvo con Moisés. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Alabado sea el Cordero Santo. Sin embargo, cuando Dios llama a Josué. Que Josué cumple todo el mandato de Dios. Que Josué guía al pueblo, a la tierra. A una tierra que se sabe la historia. Que solamente pudo entrar Josué y Calé. Porque Dios mató el pueblo. Porque Dios mata el pueblo. Porque el pueblo era un pueblo rebelde. Un pueblo que amaba la escravitud. Un pueblo que le gustaba el pecado. Un pueblo que Dios lo sacaba y mostraba sus señales. Y mostraba sus prodigios. Pero el pueblo no era conforme con Dios. El pueblo nunca estaba conforme con lo que Dios hacía. Sin embargo, el pueblo se quejaba y le decía. ¿Acaso Dios nos sacó de la ciudad que estábamos? Para traernos al morir al desierto. Y viendo que cuando le pedían a Dios carne. Dios le daba carne. Pero cuando Dios estaba en silencio. Si el pueblo se turbaba. Hay gente que no soportan el silencio de Dios. Hay gente que cuando Dios se muere en silencio. Entonces empiezan a pecar. Entonces empiezan a hacer lo malo. Delante de Dios del cielo. Hay gente que Dios tiene que mantenerse hablándole. Porque si no le fallan a Dios. Sin embargo, hay otra gente que Dios le enseñó a conocerle. Aún cuando Dios no hable. Abre la voz que adore a Dios. Hay gente que aprendieron a conocer el silencio de Dios. Hay gente que sabe que cuando Dios no sienta a Dios aquí. Hay gente que sabe que cuando Dios no está hablando. Es porque Dios está en silencio. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Y cuando Dios está en silencio. Dios está trabajando. Lo que pasa es que me acordé de algo. Y es que Elías sabía quién era Dios. Cuando tú conoces a Dios. Tú solamente no lo ves en el terremoto. Cuando tú conoces a Dios. Tú no solamente lo ves en el viento recio. Cuando tú conoces a Dios. Tú sabes verlo. Cuando viene un silbo apacible. Lo que pasa es que el silbo apacible de Dios. No es una brisa sacando copa. Desata cuntacay. No es una brisa cualquiera. El silbo apacible de Dios. Es una brisa que trae paz. El silbo apacible de Dios. Es que tú sientes algo dentro de ti. Que tú dices yo no siento el terremoto. Pero yo estoy sintiendo el aleteo. Cuando va a estar tranquilo. Se me preocupó. Yo estoy sintiendo el aleteo. Yo siento candela. Yo estoy sintiendo el aleteo del cielo. Este es el silbo apacible de Dios. Cuando tú conoces a Dios. Nadie te puede brindar otra cosa que no sea Dios. Porque tú lo conoces. Por eso a mí todo el mundo me mueve. A mí me mueve la gente de Dios. Le dije a Ignacio. Yo no sé quién es ese hombre. Pero ese hombre de Dios. La primera vez que lo vi. Le dije no sé. Pero veo su espíritu. Amas anda. Y me acordé de Felipe Calderón. Y yo dije que esta gente tiene niveles de guerra espirituales altos. Son Manacó. Y esa vida tú. Hay gente que no conoce los niveles de guerra. Ten cuidado si claudica de un hombre de Dios. Me conté que entre la boca cuando tú no se cortes. Albole alguien a Dios. Alguien tiene que dar a Dios aquí. ¡Papacú! 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 Yo siento Dios. ¡Papacacó! 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 ¡Papacacá! 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 ¡Papacá! ¡Papacacá! 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 ¡Papacá! ¡Papacá! Y armador es un lugar. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Deme unos minutos. Entonces cuando Dios llama a Josué. Que Dios le enseñe a Josué. ¿Cuál es el trabajo que Josué tiene que hacer? Ahora Josué entra con Calé a la tierra prometida Sin embargo cuando pasa el tiempo Si buscas el libro de Edras Te vas a dar cuenta que había una liturgia, había un problema Había una batalla ¿Por qué había una batalla? Porque la casa de Dios hubiese sido desolada La casa de Dios mientras estaba ahí El rey Acá, el rey Nabucodonosor En siendo reyes arruinaron el altar de Dios Y empezaron a prevaricar delante de la presencia de Dios Le brindaron culto a los demonios Le brindaron culto a los baales La casa de Dios estaba desolada Y cuando la tiribu de Judá Gloria, el Señor quiere redificar la casa Dice que se levanta En aquella ciudad había un rey Alabado hacia el Señor Y el rey que estaba ahí Le mandaron carta diciendo Este pueblo no quiere Quiere edificar la casa de Jehová Pero antes de yo mandarle carta Le diquero Eso está en el capítulo 1 en adelante de Edras Le diquero Oigan lo que vamos a hacer Nosotros también adoramos a Dios Lo que vamos a hacer Es que vamos a levantar un altar Y los dos adoraremos a Dios Cuando ellos le dijeron así Le dijeron Nosotros no adoramos a otro Dios Nosotros levantaremos nosotros mismos Nuestro altar Pero no mezclaremos el nombre de Dios con otro Dios Que no es el Dios verdadero Alguien tiene que dar a Dios aquí Alabado el serpente de los santos Y cuando le dijeron eso Mandaron corriendo Le dijeron rey Le mandaron una carta diciendo Esta gente nos quieren adorar a otro Dios Esta gente nos quieren adorar Nos quieren que adoremos a Dios Lo que vamos a hacer Busca en los libros de la memoria Cuando buscaron en los libros de la memoria El rey que ateaba antes Según de Cristo diciendo No pueden dejarlo Que ellos levanten el altar Porque si levantan el altar No podremos No podremos tenerlo Dominarlo Si levantan el altar Ellos no nos seguirán pagando impuestos Si levantan el altar Ellos van a crecer Esta gente No podemos dejarnos Que suban al trono Esta gente No podemos dejarnos Que redifiquen la casa ¡Mahú! ¡Mahú! ¡Oh Dios mío! ¡Te amo! No podemos dejar que la redifiquen Si ellos se levantan Habrá problemas Hay que quitarlos de repente Hay que sacarlos del medio Y dicen que firmaron Y dicen que hablaron Y cuando el rey buscó los libros Se dio cuenta que esta gente Verdaderamente no podía dejarlos Porque el rey le habló Y le decomandaron Alapándose a Dios Sin embargo Hay un problema ¿Sabe cuál es el problema que hay? Que Dios Empieza a revelarle al profeta Ajeo Y cuando Dios le revela Que le habla el profeta Ajeo Le dice al profeta Ajeo Escucha Ajeo Hay un hombre llamado Josué Que tiene ganados aquí Hay un hombre llamado Josué Dios le dio mandato Y había otro hombre Ahí que se volvió en nombre Estos dos estaban Y les dijeron Hay que darle orden A que redifiquen La casa de Jehová A que vuelvan a asumir la casa Alabado sea Dios Estoy casi terminando Pero prétenme atención Alabado sea el cordero santo Gloria Y cuando le habla a Dios Y cuando le habla a Dios Le dice Espérate Hay que hablar con Josué Porque hay que redificar la casa de Jehová Hay que redificar los muros Hay que hacer el tal Aquí está el cielo Manacú Y cuando le está hablando a ellos Le está diciendo Hay un problema Y Dios empieza a enseñarle a Ajeo El problema que había en Josué Por eso estoy predicando con el tema El pecado de Josué Y cuando Dios empieza a mostrarle a Ajeo El problema de Josué Y el problema de acá Porque en el libro de Zacarías Me está hablando de que Josué Estaba vestido de ropa vile Y estaba en pecado Cuando yo busco el pecado de Josué Me doy cuenta de algo Y era que los sacerdotes Y los sumos sacerdotes Dios le dice Ustedes tienen su casa bien adornada Ustedes están bien vestidos Ustedes están bien de ropa Ustedes se ven bien Ustedes están bonitos Tienen compras Tienen huevos un tencillo Y Dios le dice Pero mi casa Mi casa está desolada Mi casa está ruinada Mi casa está sucia Mi casa está rota Y ustedes se estén ocupando de ustedes Pero se han olvidado de mi casa Abre la barra que adoré a Dios Yo le estoy diciendo Ustedes están bien Pero en mi casa Ustedes están bien vestidos Pero en mi casa Está arruinada Yo le estoy diciendo Acuérdate Que yo le hablé a Dios Y le dije El altar de Jehová Hay que tenerlos redificados El altar de Jehová Hay que tenerlos llenos del poder El altar de Dios Hay que tenerlos del fuego Del Espíritu Santo Escendido Y me acordé de algo Que decía el Espíritu Mientras hablaban en lengua Y administraban Poca gente le prestan atención Pero ella dijo una palabra fuerte Ella dijo el aceite No es que tenemos aceite Amarcenado Para cuando vengan los tiempos malos No, cada día tiene su aceite Estamos orando Por el aceite de hoy Pero no nos vamos a descuidar Porque hoy nos llenamos Y que el aceite de hoy Va a dar para mañana No, el aceite de mañana Hay que buscarlo mañana ¿Sabes? Molé ¿Sabes cuál es el problema A veces de nosotros? Que cuando nos sentimos Llenos de la unción Nos olvidamos de Dios Hay gente que cuando Dios Los sacude no ora Hay gente que cuando Dios Los llena no ora Porque entienden Que tienen a Dios Y yo recuerdo Que predicando en una actividad Lo que enseñó El tema de la actividad Era la recompensa De los que triunfan Y Dios me dijo No vayas como un triunfador Y cuando estaba planteando En la ropa Para ir para la actividad A predicar Dios me dijo No la planches Vítete de negro Y deja la ropa estrujada Y cuando yo estaba en el lugar Dios me dijo Predica bajo el tema De luto Porque los que no triunfaron No suben el altar Como un triunfador Sube en el altar Como un derrotado A veces no sabemos Si gozamos Por los que están de pie O no sabemos Si lloramos Por los que no triunfaron A más sangre aquí Mayor A un pueblo Melutero Que de gloria A tanto Por todo Con su niño Hoy estamos fuertes Somos los mejores No manso Tu manacú Porque hoy estamos fuertes Porque hoy nos sentimos Lleno de la unción Creemos que podemos Pisar en la cabeza El diablo Pero mañana Cuando te nos seco Si un naca Le manacó Por eso no podemos creernos fuertes Por eso no podemos creernos los mejores Por eso no podemos creernos Que nosotros somos de la unción Que nosotros somos los que tenemos candela Que nosotros somos los que tenemos a Dios Porque hay más lugares a predicar Que Dios se mueve Pero hay más lugares a predicar Que le pregunta a Dios ¿Por qué no te moviste? Y Dios me ha enseñado que este asunto no es tuyo ni mío Está de Dios Y Dios lo hace con quien quiere Cuando quiere, cuando quiere Esto no es tuyo El Espíritu Dios me decía La unción no se quedará dentro de la iglesia La unción no se quedará dentro de nuestro culto La unción va a salir La unción va a salir La unción va a salir La unción no se va a quedar dentro de la iglesia La unción va a salir El poder de Dios la era Mamá, 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 su, la, mato Alguien tiene que adorar a Dios, sangre Pero hay que estar al nivel de la locura Hay que volverse loco Cuando el varón dijo Una patrón me dijo Que la estufa No se servía Le dije Dale dos patas Le dije a Dios Si así es que tú lo vas a hacer La cosa Le encuentras patas todo Si así es que tú lo vas a hacer Le encuentras patas todo Pero hay que meterse al nivel de la locura De Dios Tú estás viendo una simple Que le dio una pata No, no, si no sirve Hay que rompera Voy a empeñar todo Pero le voy a entregar la factura a Dios Pero eso no es todo el mundo Que lo pase como él dijo Esos son gentes que conocen a Dios Que saben como Dios se mueve Que saben como Dios espera Que saben cuando Dios está en un lugar Y cuando Dios no está No manzai Y voy a reprender algo en esta iglesia Que muchas veces la unción Se está moviendo Y hay gente haciendo coro Muchas veces la unción Se mata manifestando Y a veces la gente Está haciendo coro Como que si no le interesa Lo que Dios está hablando O lo que Dios está haciendo Alabado sea Dios Hay que tener cuidado Con la cosa de Dios Aún usted no entienda Haga rebelencia Yo puedo escuchar a quien sea Diciendo lo que sea de Dios Y usted no me ve A mí opinando Ahorita Cuando Marisol estaba aquí en el altar Yo no sé intérprete Pero yo escuché claramente Cuando Marisol dijo Voy a limpiar Y ella decía Y no me voy a callar Y dijo otra cosa Que ya a mí no entendió Y no lo voy a decir O no fui yo que lo entendí A su nombre A su nombre A su nombre Porque una cosa Es que tú te salgas De fuego Pero otra cosa Es que te arrebaten Hay gente Que no fue que ellos Quisieron alejarse de Dios Hay gente Que fue el mismo Diablo Que lo acusaba Día y noche Como acusaba a Josué Y lo arrebató Del fuego Por eso Él le dijo A los que están mirando Ustedes Los que están ahí Los sacerdotes Miren a Josué Y quítenle Esa ropa Mire Que esa ropa De pecado No es de él Vamos a vestirlo De ropa de gala Dios no Quítenle esa ropa Esa ropa viles Esa vileza Esa pecado Esa inmundicia Hay que quitársela Vamos a vestirlo De ropa de gala Porque es un sumo sacerdote Masunda Cae amando Y hay que levantarlo Hay que reedificar Los muros Hay que levantar Los sacerdotes La gente de Dios La gente que cayeron La gente que fallaron La gente que pidieron Niveles espirituales Hay que levantar Y decirle Ese no es tu nivel Por eso Dios me administraba El go fuerte Dios me decía Cuando tú ves una atalaya En el piso No lo dejes en el piso Porque pasó un tamaritano Y no lo recogió Pasó un israelita Y tampoco lo recogió Dios me dijo Cuando tú lo ves en el piso Levántalo Porque aunque cayó Sigue siendo atalaya Lo que hay que levantarlo Él sigue siendo una atalaya Lo que pasa fue que falló Hay que levantarlo Hay que reedificarlo Hay que levantar La gente de Dios Necesitamos Los que son guerreros No podemos Dejarlo que se muera No podemos Dejarlo debilitado Hay que volver a levantarlo Y enseñarle su posición Hay que ponerlo en su posición A recordarle Usted Mansunda la bacalla Yo hablaba con mi cuñada Y no sé cómo no lloró Decía Tú te acuerdas Que tú eras antes Cuando nosotros teníamos Un ministerio de oración Y Dios un día Nos encerró Un cuartico Y no le dijo Entre ustedes No habrá secreto Cualquiera que pecare Dios lo revelará Y no se podía hacer nada Porque al otro día Dios lo tiraba para adelante Nada Y recuerdo que un día Ella se metió Siete días En un silencio Mudo Sin hablar Sin comer Y sin tomar agua Mudo Sin hablar Ni una palabra Y mientras ella estaba En ayuno El espíritu La ponía a hablar En portugués Y escribía en portugués Y usted buscaba La interpretación En google Y te daba La interpretación El espíritu De Dios El que usted conoce Y yo conozco Que habla El Dios del cielo Decía al señor Yo no quiero estar hablando De lo de ayer Porque lo de ayer pasó Pero a veces uno Escucha de lo de ayer Y me da nostalgia No cumbas ama Por eso un día Le recordé a Jonathan Dije Jonathan ¿Tú te acuerdas? La primera vez Que yo te veo Una actividad En una cancha Hablando el lenguaje En el espíritu La primera vez Que lo vi Lo admiré Y diga gloria Diga gloria Que hay gente aquí Que son de Dios Y a veces tú lo ves Y tú no sabes Quién eran ellos Le vas andas Y tú no sabes Que lloran Porque se miran Al espejo Y se preguntan ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me estoy? ¿Por dónde se me fue El espíritu? ¿Por dónde se me fue el hijo? Y pasó Te amando Capó Estamos en oración En un hogar Orando Andes y a mí Le tenían mucho miedo Porque no era la gente Que hablaba mucho Pero cuando el espíritu La arrebataba Había que tener temor Y estando en un hogar Orando El espíritu La sacó De la casa Y nosotros La seguimos Y hablando en lengua Con los ojos cerrados Yo estoy casi terminando No sé por qué Estoy certificando esto Pero creo que Le estoy alimentando La fe a alguien Amén Con los ojos cerrados A tres cuadras De donde estábamos El espíritu La llevó a un hogar Y cuando tocamos La casa Que hablaron La casa Y a mí le dijo Saca el cuadro Macusamay Que la niña Está postrada Por ese cuadro Que ustedes tienen ahí Y cuando le dijimos Hacía a la mujer La mujer dijo Nosotros no tenemos cuadro Le va samba Le va samba La macaya Tu samba Ahí está mal Nosotros no tenemos cuadro Y yo mismo Vio decirle Saca el cuadro Que la niña Está postrada Por ese cuadro Que ustedes Le tienen ahí Y el hombre Que estaba escuchando El esposo De la mujer Sacó el cuadro Y había una niña Enferma En aquel lugar ¿Qué yo quiero decirte Con esto? Que el Dios Que tú y yo Predicamos No de mentira El Dios Que tú y yo Predicamos De verdad El Dios Que tú Predicamos Es un Dios Verdadero Y como decía Hablando con Steven Porque estaban Hablando un poco Del libro de Job Antes del predicar Y yo le decía Steven Dios es tremendo Porque a Dios Tú te le puedes Trayar Tú le puedes Llorar Gritar Decirle Señor Ese proceso Es demasiado fuerte Y Dios No te va a quitar El proceso A Dios No le va a conmover Tus lágrimas Y que quítame Lo que no puedo Lo estás haciendo De parte Y si suelta El proceso Va a tener Que comenzar De cero Hasta que lo pase Y la va a quemar La mater Y la va a quemar Y va a tener Que volver A cogerla Y la vuelve Y la cerme Y la toma Pero tiene Que pasársela Dios Es mejor Agarrarla Y pasarla Porque Dios No nos quitará El proceso Y quiero decir A estos amigos Que están aquí El único Que puede cambiar Su vida Es Dios El único Que puede libertarlo Se llama Dios El único Que puede transformarlo Se llama Dios Dios es real Le estoy diciendo Yo soy una gente Que ha visto Demasiado testimonio Y demasiadas cosas De Dios Yo no le estoy hablando Un cuento inventado Yo tengo un hermano Que se lo puedo traer aquí A testificar Que mi madre Orando de madrugada Dios la sacaba A la calle Porque mi hermano Eran todos delincuentes Temidos Donde vivo Yo tengo un hermano Que le dicen Darlin Que le entran Tocada Y tenía el polo Lleno de hoyo Y de sangre Y su cuerpo No tenía una sola Puñal Ni una sola ¿Pero por qué? De guarda No Y una mujer De rodillas Y agarraron Un hermano mío Preso por homicidio Para gastarle Treinta años Y Dios lo sacó En cinco años Dios El Dios Que tú conoces Que yo conozco Y vivo a decirle A alguien Que tú No sé Si tú Tienes igual En la calle Pero si Dios Te dijo Que te lo salva Hermano Dios Que lo va a salvar Que lo más Se muere Sin Dios Sin Dios No se muere Sin Dios No se muere Terminé Dios quiere quitarle Esa ropa Dios Dios quiere Dios quiere Transformar Su vida Dios quiere Cambiarlo Cambiar Su lamento En baile Yo creo que Si yo no tuviera Dios Yo no hubiera Soportado Todo lo que yo He pasado Nada Aquí nadie Nunca me ha visto Quejame Ni triste Porque Porque Dios Yo sin Dios Yo sin Dios No soy nada Porque en el único Lao que yo me siento Bien Cuando yo tengo un altar Predicando la palabra En el único Lao que yo me siento Feliz Es cuando yo estoy Hablando Lo estoy sintiendo Y lo estoy viendo Póngase sobre sus pies Yo creo que esos amigos Que están aquí Pasen aquí adelante Vamos a orar por ustedes Vamos a orar por ustedes Ustedes son Importantes para Dios Si no se puede parar Dejenlo ahí Vamos a orar por ellos